Más allá de todos mis errores y mis fracasos Más allá del alma y por la miente y no bajan los brazos Más allá del brillo y de la gloria, lo que hagan o no hagan en mí Mucho le costó que por mí Almarra no queda nada más que lo que soy Y dame condena donde va el camino Y si cae en la tierra nuestra historia vuelve a comenzar Y si cae en la zona de la gloria y el tiempo nunca fue Y dame condena donde va el camino ¿Dónde va el camino hoy? Al final no queda nada más que no te soy Nada no queda nada donde va el camino hoy Sobre el sueño de luminosidad, sobre ya tu panto de piedad Cuando cada día te llamo y te doblaba el cielo y en sus ojos mirar Y al final no queda nada más que no te soy Nada me condena donde va el camino hoy Al final no queda nada más que no te soy Nada me condena donde va el camino hoy Al final no queda nada más que no te soy Nada me condena donde va el camino hoy Al final no queda nada más que no te paso Gracias por ver el camino hoy